hola chicos cómo están el día de hoy acá en chat de la vela vamos a ver un nuevo episodio o un episodio nuevo mejor dicho porque no lo he jugado de snake thief chicos esto es un juego que me recomendó hans777 de twitter la verdad que es un buen compañero que me ha estado recomendando juegos y este es un juego que me pidió con muchas ganas así que lo voy a grabar y vamos a ver si no lo sé la verdad así que hans veamos qué onda a lo mejor no es no es el tutorial porque creo que es el típico shooter así que vamos a irnos directamente el juego directamente el juego lo raro son es la caída de fps es este juego es algo que me interesa saber mucho entonces supongo que por la puerta no puedo no puedo no entiendo por qué qué es esto 1 2 3 este es el 0 qué será eso no lo sé no sé qué es eso en serio me mataron soy el peor ladrón del mundo a ver intentemos de nuevo no entiendo por qué mierda esta base de lento o sea no sé si lento pero como que a veces se para ahíион qué padre hueón apaga, apagato la interna concha tu madre hueón Pero ¿Cómo me vio? Bueno, bueno Es Chuck Norris Esa puede ser Chuck Norris, weón ¿Cómo mierda me dispara así? ¡Volta! ¿Y el puto viene ahí? Ya, pero acá hay una bóveda No me digas que me vio, porque Yo he sido lo más ninja posible Y Zen está aquí que molesta Eso es una bóveda, creo, ¿no? O un reloj Ah, no está acá Ok Pensé que estaba acá Un teléfono Un mouse Un computador ¿Me puedo llevar todo? Sí, me lo puedo llevar ¿Me puedo llevar hasta las cajas vacías? Algo vi El espejo No me ven, no me ven Espérense En serio Ya, disculpen Si no, que tenía que ir al baño un rato Pero ¿Cómo van a...? Pero, juega Esos cajones Suenan mucho, weón Estos weones son millonarios ¿Cómo van a tener Lingotes de oro en... En la casa, weón ¿Qué mierda Tendría un lingote de oro En su casa? Esta es la familia Rick Rickon No me quiero que me maten Por favor, weón Este es el baño ¿Qué chucha? ¿Qué es eso, weón? Pues yo No sé qué chucha Rodaría en el baño Pero... ¿Quién sabe, no? A lo mejor Tiene lingotes de oro En el baño también Por favor Que no Pero encuentre el weón Ruego a Dios Pero este juego Tiene problemas graves De... Funcionamiento Cable en televisor No hay nada Este tipo vive solo Es un maldito Inmitaño Eso no Entonces tengo que En serio Apretar cachete Te ponen una meta Ok Me dicen 50.000 Y yo tengo 35.000 ¿No le puedo robar al auto? Tal vez, ¿no? A lo mejor Le puedo robar esto La lavadora Supongo ¿Una pelota? No, no No puedo robar la pelota Verga Verga Está ahí Está en la cocina No tiene nada Un plasma Las cervezas No sirven de nada No Cuadro Ok No entiendo No entiendo Por qué Tengo O sea Si en serio Hans Tengo problemas De puertos O sea Como que Lo siento lento A veces Y no tengo Como defenderme Si no Lo mataría Me he robado Casi todo La puta Su madre La puta Su madre No puedo creerlo En serio Ya voy a partir Por abajo Yo creo Voy a partir Por abajo Desde aquí No encontramos Nada No había nada Vámonos de aquí Inmediatamente Supongo que Esto Pero Apagar la luz No puedo tener Milos prendido Si no me van a matar Nada de eso Conche su madre Disculpen chicos Disculpenme Disculpenme Pero es que Me da rabia ¿Qué le voy a robar De acá Nada le puedo robar De ahí Nada de ahí Puede ser útil Ya le robé 11.000 Que son los que necesitaba Antes Supongo que El tipo Ya no está Por ahí Corre por favor Corre Cierra Necesito que No venga Para acá La puta Su madre Es inteligente Hijo de la verga Pero ¿Cómo no? Chaggy Chaggy Tiene que poder Robar Que sea Un candado No sé ¿Cómo mierda No va a poder Robar Esto Que es lo básico O sea En serio Es lo básico No Vamos a dejarlo ahí Ok Está ahí Ok Está ahí Probablemente Venga a la cocina No sé por qué Se ve Yo lo siento pegado El juego No sé por qué Pero puede ser Que esté Puede ser Que esté equivocado Entonces El 90% De sus cosas Están acá arriba Chicos Así que Con esto Nos vamos a consagrar Necesito Lo entretenido Lo que me parece Entretenido Es que te piden Una cantidad De dinero Si no tienes Si no tienes Esa cantidad De dinero Y metes Todo este ruido Que esté Metiendo yo Probable Son trofeos De oro ¿O no? ¿O no? No No sé usted No Eso mete No te huye No te huye No te huye Apágate Un poquito más. Nada, nada, nada. Bueno, y las computadoras son caras. ¿Por qué no me da? El teléfono también es caro. Dame la plata que necesito. A lo mejor ese es un cuadro carísimo. ¿Quién sabe? Me borro hasta el auto, supongo, ¿no? No me dejan. Intenté delante si no pude. El auto es un objeto viable para robar. Imagínense cuánta plata voy a ganar ahí. Por favor, que no me lo pille. Por favor, que no me lo pille. ¿Una lámpara? ¿Un libro? ¿Ese libro a lo mejor lo firmó Picasso? No sé, tal vez. ¿Quién sabe? Entonces, necesito. Televisor. Dame, por favor, la plata que necesito. Ahí hay un DVD. Que ahora vale madre, pero bueno. Un DVD. Antes valía un poco más. Unos papeles que me dieron la plata. Entonces, ya. Ahora sí puedo salir corriendo. Como un maldito cabrón. Adiós. Me robé todo. Ese fue mi primer episodio, chicos. De... Snake Thief. Cuídense, chicos. Gracias, Hans. De nuevo por... Este... Recomentarme el juego. Ya saben. Suscríbanse. Dejenme likes. Y nos veo en un próximo episodio. Muy buen juego. Cuídense. Gracias.